El día, 11 de domingo, el fuego de la ira consumía todo el hombre Padre calco infelicido, ahora somos todos tus hijos Dejaste la batalla cotidiana, de un soplo entregaste tu cuerpo a tu luchillo No hay canto que devuelva tu respiro a la vida, pero si una voz te alerta a la razón Por ti se levantan las banderas, ejemplo de luz y de valor Sebastián, la cedero de cera, padre, hermano y compañero No hay canto más valiente que tu prueba, tu vida para ir ráfagas del sol Tu forma de burlar, el atropello cometido a tu padre, a los hijos y a tu pueblo Ha sido el testimonio de un presente doloroso y mañana será historia en el país Por ti se levantan las banderas, ejemplo de lucha y de valor Sebastián, la cedero de cera, padre, hermano y compañero No hay canto más valiente que tu prueba, tu vida para ir sangre y amor Padre, hermano y compañero No hay canto más valiente que tu prueba, tu vida para ir ráfagas del sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!